Hola, soy Gonzalo y os voy a enseñar una modificación que se llama Abstergo. Lo que hace es cambiar la manera en que funcionan las notificaciones en la pantalla de bloqueo y en el centro de notificaciones. Por ejemplo, ahora si deslizamos hacia abajo la pantalla de bloqueo, aparecerá este botón para eliminar las notificaciones. También podemos eliminarla una a una deslizando hacia la izquierda. Hacia la izquierda, perdón. Y podemos dejar pulsado para que nos recuerde en 5, en 15 minutos, en una hora, esta notificación de nuevo. Al eliminarlas todas, nos preguntará si queremos quitarlas de la pantalla de bloqueo, mantenerlas o borrarlas todas. Si las vamos a mantener, quitará todas menos las que hemos configurado para que nos avise más tarde. Del mismo modo, lo tendremos en el centro de notificaciones. ¿Veis? Aquí tengo también las notificaciones y puedo hacer lo mismo. Configurar un recordatorio o eliminarlas. Y igual con las que tenemos pendientes. Podemos mantenerlas o quitarlas. Y también en la aplicación mensajes, podemos hacer lo mismo. Es decir, que nos lo recuerde en 5 o en 15 minutos. Entonces aparecerá otra vez en el centro de notificaciones. Y podemos desde aquí enviarla a la pantalla de bloqueo. ¿Veis? Ahora bloqueamos y nos recordará esa notificación. Una mejora bastante útil para las notificaciones que nos va a permitir gestionarlas de una forma más cómoda. Como os he dicho, se llama Abstergo. Abstergo.